Aquí estamos nuevamente de Tarde de Té, este año en el museo ha pegado mucho la Tarde de Té, así que le ha gustado a las señoras, está colmado de puras costureras, realmente artistas con las manos y lo que les decía hoy que es tan terapéutico, también lo mismo como el arte de tejer con las manos, lo mismo pasa con la costura, que es muy terapéutico y muy para las señoras que con cualquier pedacito de tela transforma y hace maravillas. Hay de distintas edades, señoras grandes, señoras chicas muy jóvenes, están las chicas del, ayúdenme, del curso online y las chicas de los horneros. Y también marcar un poco esta actividad que también viene muy de nuestras abuelas, porque se hacía la lana y la costura, porque la abuela, la ama de casa, hacía todo. Tenemos también hasta azúcar casero hoy, ya hay que probar todo. Esa mujer que estaba en la casa y hacía de todo realmente con las manos. Entonces este año nos hemos enfocado en el museo a destacar todo ese trabajo que realizaba la mujer y con tanto esmero y con tanto amor para esa familia, semejante familión que tenía, porque tenían muchos hijos. Lindo momento, pero bueno, se ha trabajado mucho también. Sí, sin duda, estuvimos trabajando y sobre todo, por un lado quiero agradecer que se pudo concretar esto a Glenda, a Iris. Hay buena voluntad. Sí, sin duda, sin duda. Y cuando se trata de festejo, hoy en día que estábamos todos muy encerrados y esto nos viene bien porque de alguna manera es un poco la unión que nos hacía falta. Así que bueno, en este momento también agasajar a... nosotras somos las profesoras. Y bueno, de alguna manera creo que se merece el nombramiento de Norma, Norma Lambridge, que hace tantos años que está al frente de la academia y bueno, de alguna manera hacerle honor antes que se jubile, ¿no? Yo ya la estoy acompañando hace más de 10 años y bueno, estamos al frente de la academia y con muchas alumnas que han pasado y siguen pasando y gracias a Dios siempre es muy demandado el tema de la costura porque es una herramienta que es fundamental en la vida de la mujer, sin duda. Y bueno, gracias a Dios siempre está muy demandado y siempre tenemos muchas alumnas, hay mucha demanda de eso. Por eso inclusive ahora incluimos las chicas online que hicimos un curso virtual que no se sabía por el tema de pandemia y bueno, así que ahora tenemos curso virtual, que hay un grupo acá, tenemos un curso presencial, segundo o tercer año que están asistiendo y el curso de las horneras que son las que están, las Juanitas, que se le nombra ahora, que son, tratan de hacer un taller, digamos, para salida laboral y poder vender sus productos. Es una salida laboral, siempre se lo dije a las alumnas, al pasar de los años, porque ya voy a cumplir 37 años en la academia y siempre les digo, el saber coser es muy útil para la casa, pero es una salida laboral también. Y no se olvida nunca el conocimiento, vos agarrás hoy una máquina y la agarrás dentro de 20 años y vas a seguir... Y se aprende, todos los días se sigue aprendiendo, se sigue perfeccionando y aprendiendo. Y bueno, la verdad que estoy súper feliz porque esta propuesta se le hice a Glenda y ella estuvo de acuerdo, le encantó y Iris nos apoyó también, también le gustó. En realidad yo vi la tarde de las tejedoras y me picó la envidia.